Hola a todos, soy Reverisko81 y traigo un vídeo para No Man's Sky acerca de la actualización Visions. La actualización llegó unos días, he estado jugando con mi partida principal y hoy he conectado una de las partidas secundarias para poder grabar este pequeño vídeo. Es básicamente lo que quiero es enseñaros y dar mi opinión sobre la actualización y bueno aquí veis que en cuanto sales al espacio se te activa una señal de emergencia, te dan la localización y ahora tendremos que ir a la ubicación donde está la misión del... ¿cómo se llama? Ah, está por aquí. Donde está la ubicación del poblado, del... ¿qué lentita va a estar? Bueno, no, va lenta, va... bueno, a velocidad intermedia. Vamos a darle al motor de pulso. Y bueno, está chulo, los poblados son procedurales, pero sí que hay algunas cosas que no me acaban de convencer. La verdad es que... prácticamente nada. Vamos a dejar... por aquí la nave. Hay que alejarse un pelín del poblado porque... ahora... esa zona es zona de expansión del poblado, entonces hay que dejarla libre, no se puede aterrizar ni nada, porque por lo visto el poblado luego crece y... es una zona que va a necesitar... Ahí vemos las naves que recibieron actualización las exploradoras, pero el resto siguen sin actualizar. Bueno, y aquí nos sale y dice que... te puedes hacer supervisor, puedes investigar para mejorar la ciudad... Aconseja a los ciudadanos, ayudarles a resolver sus disputas, recoge productos valiosos, bla bla bla... Bueno, mi partida principal, el asentamiento... lo he... Uy... El asentamiento... Lo he estado jugando, pues... no sé decir cuánto, pero... Pero bueno... A mí, la verdad es que me parece que hay cositas que podrían ser mejorables. Bueno, este nos habla, me faltan muchas palabras... Y... Básicamente... Nos dice que... El asentamiento tiene... Tiene muchas deficiencias, han llegado los centinelas... Vale, ahora me tengo que cascar contra los centinelas... Y yo... Joder... No me acuerdo... Ni siquiera si tengo arma... Si... A ver... No, vale... Este... Ya... Vale, cabalina... Adiós... Venga... A tu casa... Vamos a ir cargando... Y... Vale... 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 Se ha agotado el arma... Y ahora la tenemos recargada... Vale... Vale, y ahora vamos a recuperar esto. Bueno, esto no está mal, está divertido, aunque ya veis que un manco como yo se nos carga sin problemas, pero bueno, esto es lo que viene siendo el enfrentamiento con los centinelas. Han mejorado bastante el aspecto de los centinelas, pero siguen siendo igual de fáciles de vencer. Vale, y esto ahora nos dice que el anterior administrador está Cata Crocker, así que nos postulamos como supervisor. Es un asentamiento tipo C, 23 de población muy poquito. En el otro tenía 43, felicidad al 23%, una cosa así. Eso sí, la producción era más baja, bueno, vale, cosas curiosas, vale. Como veis, bueno, la productividad del campamento, del asentamiento, vale, cuando empezáis va a ser menor. Quizá en otros con un mayor rango igual no, pero yo de momento los dos que me he encontrado ha sido siempre menor. Este está más cercana, pero bueno, suele ser bastante diferencia. Entonces, como veis, produce 152.000 unidades día, pero tiene un coste de mantenimiento de 270, con lo cual vamos a empezar endeudados, vale. Conseguimos el control. Y ahora echamos un vistazo. A ver. Vale, y aquí nos dice que estado de producción, el asentamiento está endeudado. Liquida las deudas para restablecer la producción, vale. Este asentamiento va a producir, pues todavía no he conseguido ponerlo en marcha en el otro, pero lo que he visto es que cuando la deuda llegue a cero, entonces empezará la producción, vale. Y producirá materiales, que esos materiales los podremos recoger. Vale, entonces ahora nos tenemos una pequeña quest para construir la sala de mando o el despacho o algo así. Vale, esto es una locura. Esto está muy guay. Bueno, le damos, bastante sencillo, le damos polvo de silicato y ahora tendremos que esperar un minuto y medio, vale. Y está súper guay. Fijaos que aquí tenemos los ladrillos, un andamio, hormigoneras, esto está de locos. Esto está genial. Cuando lo vi me volvía loco. Y aquí pues nada, va a ir progresando las fases de construcción. Veis aquí hay más ladrillos, está apagado con su plastiquet para que no se moje de la lluvia, está muy guapo. La verdad es que esto está muy guapo. Y todo esto, según he visto, son elementos que luego vamos a tener para desbloquear en el nexo. Y los podremos utilizar para construcción, para decorar. Así que podremos construirnos edificios en obras, por así decir. Han puesto palets que están muy guapos. Fijaos, estos son palets. Vale, y esto... Unas escaleras que no llevan a ningún sitio. Bueno, bien. Han puesto... Todo esto son elementos nuevos. Fijaos, estos contenedores antes no estaban, esto tampoco, ni esto. Todos estos son elementos nuevos. Han metido, según he visto en algunos youtubers, algunos creadores de contenido, dicen que entre 150 a 200 elementos nuevos de decoración. Todo esto, todo esto es nuevo. Todas estas piezas son nuevas. Todas. Luego, estos palets son nuevos. Todo esto es nuevo. Todo, todo, todo. Todos estos elementos son nuevos. Las catifas estas, las alfombras también son nuevas. La verdad es que está muy chulo. ¿Qué es esto? A ver. No. Parece, no sé, entre... Bueno, no sé, está chulo. Y bueno, pues todo eso son elementos de decoración nuevos. ¿Vale? Vamos a ver si nos deja... Vamos a entrar por aquí. Esto va a ser muy similar. Esto parece un almacén. Sí. Mira, aquí unas escaleras. No podía pasar. He tenido que saltar. Bueno. Está bastante chulo. Un almacén en dos pisos. Está muy guapo. Fijaos en esas alfombras así enrolladas. Que están apiladas una al lado de la otra y otra encima. Por lo visto, en el modo de construcción ahora se va a poder construir como se quiera. O sea, poner los elementos en el lugar que se quiera. Fijaos qué guapo que está eso. Así, una encima de la otra. Bueno, ahora, bueno, ya me está diciendo que el techo... Bueno, que está construido el edificio de dirección o como narices se le llame. O el despacho, ¿veis? Ya está construido. Y ahora tenemos que ponerle el techo. El techo, cinco plazcas de metal. Vale, pues lo metemos aquí. Y vamos a construir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Construir. Vale. Subministrar. Y ahora... Se pone a construir. Y en un minuto y medio volveremos. ¿Vale? Esto, bueno, pues está sencillito. Está entretenido. Vale, ok. Vamos a echar un vistazo. Epa, me caigo. Vale, ahora. Y como veis, pues ya está medio construido. La puerta ya medio funciona. Están aquí los andamios, las hormigoneras. Esto está de locos. Hombre, mucha hormigonera para tan poca obra, pero está guapísimo, la verdad. Vamos a salirnos. Y mientras tanto... Bueno, claro, no puedo hacer más misiones porque donde te dan las misiones es aquí. O sea, tienes que construirte la oficina donde después en esta oficina te van a dar las misiones. Que está gracioso, pero se acaban muy rápido. Es que en minutos las tienes hechas. Entonces, me parece que el contenido es muy corto. Es que hemos estado... El problema es que se esperaba algo grande. El quinto aniversario. Estaban retrasando la actualización. Y la excusa que daban del retraso era que querían que saliera bien. Y lo repetían una y otra vez. Queremos que salga bien, que salga bien. Bien, este es un ciudadano, pero te dice tonterías. Y salió, no te da más opciones. Queremos que salga bien la actualización, tal. Y bueno, pues ya la han retrasado. La retrasaron según se filtró. Se filtró que iba a estar para el 15 de julio, más o menos. Porque hubo una movida con un creador de contenido francés que se filtró algo. Después resulta que se filtró que se retrasaba. Y total, al final ha llegado el 1 de septiembre. Un mes y medio después de cuando, en teoría, debía llegar según la información que había en la comunidad. Esto está muy guapo. Fijaos, esto es como una casa, pero aquí tiene una mesa. Aquí tiene una zona de chill. Aquí tiene como una barra. Vamos a echar un vistazo. Aquí tiene otra entrada. Por aquí creo que sí. Esta es por donde he entrado yo, me parece. Y hay otra aquí. Sí. Y esto con una terraza guapísima aquí, que te puedes sentar y todo. Bueno, pues el hecho es que después del hype generado de decir, pues eso, que se retrasaba porque querían que estuviera todo bien hecho. Coincidir con el quinto aniversario. Y esto está chulo, pero a mí se me queda pobre. Para todo el hype que se creó, se me queda pobre. Vale, y ahora oficina del supervisor de equipamiento. Vale, pues le damos los tres microprocesadores que nos pide. Y en un minuto y medio lo tendremos construido. Así que, bueno, pues después de esta misión de construir la oficina, nos va a dar misión de resolver problemas, de tomar algunas decisiones, que está guay. Pero se queda muy pobre. Te lo haces en un rato. Ya veréis que, bueno, ya en el rato este, fijaos que poquito nos está tardando. Bueno, llegamos, matamos a los centinelas. En cuestión de cuatro minutos y medio tenemos construida la oficina. Vamos a ver, 46%. Y son materiales muy sencillos, lo que pide. Ya que estoy, voy a recoger estas... Estas de aquí. Planetas, chulísimos, eso sí. Pero bueno, esto ya lo teníamos antes de la actualización. Y a ver, yo, o sea, estoy contento con la actualización. Está guay, pero se me hace corto. Es que se me hace muy corto. Para todo el hype que le dieron, para ser el quinto aniversario, pero se me hace muy corto. Por ejemplo, cuando implementaron el tema de los... De los... Este es como los antiguos. Sí, este es como los antiguos. Pues no entiendo por qué hay dos tipos de centinelas ahora. Los de toda la vida, que sería este. Y los otros modificados. Pero estos son exactamente igual. Son igual de flojitos. Bueno, pues veis, ahora ya tengo la oficina construida, ¿vale? Está muy chula. Tengo aquí sofás, una zona de chill y otra zona de sofás y de chill. Un fulano. Espera. No sé qué. Estos a todos los... Ah, bueno, este sí que se le puede hablar. No. Este, exacto. Te dice una mierda y ya, salir. Sí, porque luego hay momentos en los que te dice... Habla con los ciudadanos y los ciudadanos no te dicen nada. Siempre te dicen lo mismo. Bueno, ver estado del asentamiento. Sigue con 23 de población. 19% de felicidad. La verdad es que es muy bajita la felicidad. Tenemos temblores frecuentes, lo que aumenta los costes de mantenimiento. Altamente radiactivo, aumenta los costes de mantenimiento. Esto no se permite más cotas. Reduce la felicidad de los ciudadanos. Y lleno de huevos parásitos. Pérdida de población ocasional. Bueno, esto luego es similar a los bonus de las fragatas, ¿vale? En el otro asentamiento que tengo, por cierto, antes de continuar, deciros que solo se puede tener un asentamiento. ¿Vale? Pero pierdes el progreso del anterior, ¿vale? Entonces, en el otro asentamiento, con las mejoras, he ganado aquí un bonus. Y entonces me ha aumentado un poco la productividad y se acerca al equilibrio. Ya prácticamente está en equilibrio. Me ha pasado de clase C a clase B. Después en una misión he perdido ciudadanos. Eso está guay, pero es que las misiones han sido dos o tres misiones y ya está. Y eso es lo que os quería enseñar. Entonces, vamos a ver. Terminal de administración. Ahora, ver oportunidades de construcción. ¿Vale? Entonces, ahora leemos abajo. Los ciudadanos han presentado especificaciones para desarrollar vivienda moderada y bazar. Los datos indican un índice de aprobación de 41% para vivienda, mientras que el 49% aprueba bazar. Vale. Y ahora te dice que aprobar vivienda te aporta un más dos al crecimiento, mientras que aprobar mercadillo te da 42.000 de productividad. Pues el pueblo quiere un mercadillo, pero yo voy a coger... ¿Qué hago? Yo voy a coger la vivienda. O sea, más gente, más gente será más... Pues bueno, más gente, más producción, ¿no? No sé. Vamos a ver si... No, no. Vamos a darle al mercadillo. Una cosa que me ha gustado es que han incluido... Antes tenías que venirte encima y darle a la X para activar. ¿Vale? Ahora no es necesario. Ahora, como veis, hay un triángulo y hay un cuadrado. Yo estoy aquí, por ejemplo, le pulso al triángulo o le pulso al cuadrado. No hace falta venirse encima y pulsarle a la X. ¿Vale? Entonces yo desde cualquier sitio ahora... Bueno, yo cualquiera, desde cualquier sitio ahora, podemos pulsar una tecla y ya veis que el cuadrado, el triángulo y va activándose. Entonces yo voy a hacer caso a la plebe. Venga, va. El 49% aprueba el bazar. Que por cierto, ahí me falta un 10% de población, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí me falta un 10% de población. Un 10% se debe haber abstenido. Bueno, pues yo creo que voy a probar el mercadillo. Y que aumente la población. Vamos allá. El mercadillo también lo he hecho en el otro asentamiento. Aunque, bueno, como es procedural, pues aquí saldrá un mercadillo diferente. Vamos a ver. Bueno, pedazo de tormenta. Y ahora este, en vez de un minuto y medio, me tardará más. Tardará no sé cuánto, pero tarda más. Vamos a ver. Vale, aquí está. 340, que los tengo. A ver cuánto tardas. Dos horas. Bueno, pues dos horas. Y después de eso, después de esas dos horas tendremos que poner el techo con lo cual serán otras dos horas, ¿vale? Pero fijaos que ahora ahí me dice, los colonos, ha llegado un visitante al asentamiento. Usa la terminal de administración de la oficina para bla bla bla, ¿vale? Pues vamos allá, vamos a verlo. Porque esto sí que es interesante, sí que te da opciones y tal. A ver, me he desorientado con la tormenta esta. Aquí. Vale. Entonces ahora abrimos la terminal y ver el estado del asentamiento está igual, ¿vale? 23 de ciudadanos, 19% de población. No le he dado a aumentar los ciudadanos porque en el otro asentamiento hice una misión y perdí dos ciudadanos. Con lo cual, me parece que si aumento dos ciudadanos para luego en una misión perderlos, igual es más rentable producir, o sea, incrementar la productividad. Por eso finalmente me he cantado por la productividad, pero me apetecía aumentar la población, la verdad. Pero bueno, vamos al turrón, ¿vale? Vamos a recibir, vamos a saludar al visitante del asentamiento. Bueno, pues, este señor nos dice, un visitante o pionero ha exigido audiencia con el supervisor. Afirma haber sido el único superviviente de un asalto pirata que destrozó su carguero. Tan solo solicita transporte de vuelta a su estación espacial. Echarlo, con lo cual nos reduce la reputación con los viking, o ayudarlo, que nos aumenta la reputación, pero nos incrementa también el endeudamiento. Pues, para qué sirve la reputación con... es la reputación en general, no tiene nada que ver con el asentamiento, me cago en la reputación. A tomar por culo la reputación. A tomar por culo la reputación, me da igual, vete a tu casa. Si me diese algún otro beneficio, vale, pero... Pero es que me da igual que me descienda la reputación a mí, porque yo lo que quiero es que el poblado prospere. Y esto no me va a generar ningún beneficio, va a generarle deuda y la reputación yo la puedo incrementar de otra forma. Entonces, me parece una misión que me fastidia que me haya salido esta misión. En el otro asentamiento me salió una misión que el viajero este decía que... Decía que... estaba leyendo la misión. Bueno, me salió una misión que el viajero me decía que había encontrado una tecnología, una movida así, vale. Y entonces, si le creía, tenía que endeudar, igual que aquí. Pero a cambio, sí que me dio un beneficio. No recuerdo ahora exactamente qué, pero me dio un beneficio. Vale, y ahora hay una disputa ciudadana. Vamos a resolver el conflicto de los ciudadanos. Oibosolt, especialista planetario y Opie. Opie, qué nombre más gracioso. Opie, especialista planetario, son padre e hijo. Opie es que es un personaje de padre de familia y es bastante gracioso ese personaje. Especialista planetario, son padre e hijo. Su relación se ha deteriorado por un rumor que se difundió rápidamente. Oibosolt, especialista planetario, ha tomado represalias destruyendo el retrato de Opie. Opie, especialista planetario. ¿Cuál es la parte culpable? Pues es que no entiendo. O sea, si la ha destruido, está claro que el culpable es Oibosolt. Vamos a ver. Son padre e hijo. Su relación se ha deteriorado por un rumor que se difundió rápidamente. Oibosolt, especialista planetario, ha tomado represalias destruyendo el retrato de Opie. Pues yo voy a culpar al Oibosolt. Es que no hay beneficio ni perjuicio. No entiendo. Bueno, culpable. ¿Y qué pasa? ¿Nos quedamos igual? No pasa nada. Joder, vaya mierda. En el otro asentamiento, igual, cuando me surgió la disputa, sí que había un beneficio. Además, uno se alegraba, el otro se enristecía. Quizá aquí no han reaccionado porque a lo mejor he tomado la decisión, digamos, correcta. En el otro sí que se pusieron muy efusivos y quizá fue porque me equivoqué y me engañó una de las dos partes. Aquí hay un bicho que todavía no he descubierto. Vamos a ver. Y ahora esto está funcionando sin problemas. Y esto es lo que venía yo a criticar con este vídeo porque no hay ninguna decisión pendiente. ¿Qué hacemos ahora en el poblado? Pues después de, no sé, qué lleva en el vídeo. Un cuarto de hora, 20 minutos, ya está. Ya estaría. Ya hemos terminado con lo que podemos hacer en el poblado. Por ahora. Luego podemos hacer más cosas. Pero vaya que me ha defraudado en el sentido de que, bueno, me ha defraudado. No es lo que esperaba, digamos. No es lo que esperaba porque yo esperaba algo más tipo como el carguero abandonado. Que tú entras, haces una quest, estás un rato, sales y sales con un beneficio. Con mucho beneficio. Entonces esto claramente es otra forma de jugarlo. Pero ahora, pues, en dos horas te vas a coger la nave, te vas y haces otras cosas. Pero, no sé. A mí me parece que se queda un poco pobre. Que estas primeras misiones, pues, están chulas. Pero ya veis lo que se tarda en hacerlas. Nada. Está muy chulo el poblado. La verdad, está muy guay porque ya veis. Ah, mira. Una solicitud ciudadana. Al principio sí que te van saliendo así cositas como esto. Pero luego deja de salir. Luego ya, en cuanto construyes este edificio, en cuanto construyes el primer edificio, ya deja de salirte cosas. Uy. O sea, que esto está desalojado. Vale, sería que todavía no ha cargado. Ver solicitud de los ciudadanos. Vamos a ver. Una expedición gloriosa. Un grupo de ciudadanos desea explorar el planeta. Creen que están cerca de alcanzar un importante descubrimiento científico, pero las muestras de ADN existentes no son las adecuadas. Desean recoger material biológico adicional para poder concluir el experimento. Resolución requerida. ¿Autorizar la expedición? Pues, la podemos autorizar o la podemos denegar. Vale, yo la voy a autorizar. Aumenta la deuda del asentamiento, pero puede dar beneficiosos. Puede dar beneficios. Eso sí, en la otra partida lo hice, la autoricé. Y en esta misión es en la que me fallecieron dos pobladores. Pero sin riesgo no hay gloria. Así que vamos a autorizarla. Como veis ahí, hemos contraído una deuda de 41.000 y pico. Y dentro de 50 minutos regresarán. ¿Vale? Así que, bueno, esto es un poco parecido como las fragatas. Que dentro de un rato, pues, vuelve. Y a ver cómo vuelve. Pero ya os digo que en el otro, en la otra partida, en el otro, en el otro poblado, fallecieron dos, fallecieron dos de estos. Dos fulanos, dos paisanos. Y, bueno, pues, esto es todo lo que puedo enseñaros por el momento. ¿Vale? Sobre todo, más que por enseñarlo, porque habrá mil vídeos por ahí, os traigo mi opinión. Mi opinión se me queda un pelín pobre. Porque ya veis que aquí está dando misiones. ¿Vale? Entonces, todo esto es la parte guay. Lo que se ha podido ver ahora es la parte guay. ¿Vale? La parte chula. La parte que digo, joder, es que esto mola. ¿Vale? Pues, mandas misiones, mandas expediciones. Tomas decisiones si hacer una casa o hacer un mercadillo. Eso me parece chulo. Me parece divertido. ¿Vale? Me parece que tiene muchas posibilidades. Pero, ya está. Llevamos jugando, ¿qué? 20 minutos, más o menos. 25. Y ya estaría. Ya no hay nada más que hacer. Toma decisiones. No hay ninguna decisión pendiente. Entonces, ahora, pues, sí. Te puedes pirar, hacer otras cosas. Y sí, claro, o sea, sí. A ver, si me explico. Si empiezas una partida tal y cual, esto está muy guay. Porque aporta mucha vida. Pero pensad en una persona que lleva 5 años con la partida. En mi caso, 5 no, pero llevaré 4 años y medio, cosa así. Yo llevo bastante tiempo jugando. La partida principal, pues, tiene prácticamente eso. Unos 4 años y medio. ¿Qué me aporta esto para volver a jugar? Poco. Bastante poco. Porque en los cargueros, por ejemplo. Pues, aparte de que hacerte un carguero ya es guay de por sí. Encima encuentras elementos para mejorarte las naves capitales. Los cargueros. Entonces, dices, joder, es que está muy guay. Y que, sobre todo, si me quiero mejorar el carguero, la mejor opción... Ah, mira, esto me lo he dejado. La mejor opción para mejorar el carguero es hacer cargueros abandonados. Y, claro, pues, eso hace que tengas la necesidad de buscar cargueros, de hacer misiones. Pero esto es un poco, en mi opinión, es un poco escaso. O sea, yo me he quedado con la miel en los labios. Yo quiero más. Yo quiero más misiones. Yo quiero hacer más cosas. Es un poco también como el huevo del vacío. El huevo del vacío está bien, pero el huevo del vacío, pues, eso, misión de dos horas. Misión de no sé cuántas horas. Misión de doce horas, al final, creo que había. Misiones larguísimas que lo único que tienes que hacer es llegar a un sitio. Entonces, pues, a mí se me queda un pelín cojo. El huevo del vacío, lo mismo. O sea, el huevo del vacío tiene una gran recompensa, que es una nave única. ¿Vale? Además, clase S y con una tecnología especial, tal y cual. Entonces, el huevo del vacío, la quest del huevo del vacío, ahí va, craseada. No, uff, digo, me ha craseado, pero no. Por suerte no ha craseado. Que, por cierto, voy a guardar. No sé, que me crasee y perdamos todo el avance. Bueno, pues, lo que estaba diciendo. La quest del huevo del vacío mola mucho, porque, a ver, mola mucho, me explico. Se queda un pelín, ¿cómo decirlo? No pobre, sino que pasa muchísimo tiempo entre una misión y otra. Y eso no mola, evidentemente. Pero el premio es muy grande. Y lo guay de la quest del huevo del vacío es que puedes hacerla mientras viajas. O sea, vas a un sitio, vas a otro. La propia misión te pide que vayas a otro planeta, que busques en tal sitio, en tal otro. Esto, claro, lo guay a la vez es su talón de Aquiles. O sea, está muy guay tener un poblado, pero a la vez es un inconveniente. Porque si quieres hacer misiones del poblado, tienes que venir al poblado. Aparte, aquí no te dejan construir base, porque, a ver, se puede construir una base... Ah, no tengo metal cromático, vale. He visto en Creadores de Contenido que se puede construir un ordenador de base, pero no te dejas reclamarla. Únicamente se ve que es para la foto y cosas así. En definitiva, ahora, pues claro, lo inteligente sería construir por aquí una base y al menos poner un portal para llegar rápido al asentamiento. Pero, bueno, a ver, que en definitiva, resumiendo mi opinión, contenido muy guay, pero corto. Se me hace muy corto. Bueno, esto... Aquí debería estar el edificio del mercadillo y no ha cargado todavía. Falta una hora 45. Así que eso sería la conclusión del... No voy a morir. Eso sería la conclusión de mi opinión de este... O sea, este vídeo es sobre todo para dar mi opinión. Mi opinión es que ya veis, ya llevamos aquí unos 5 minutos charlando porque ya no tengo nada más que hacer. Ya está todo hecho. Y después de eso, de unos 15 minutos, 20 minutos, ya está todo hecho. Ahora, únicamente hay que esperar, esperar y esperar. Los 40 minutos así que quedarán para que vuelva la expedición y después la hora y pico para que se construya medio mercadillo y después el otro medio. Así que, bueno, pues vamos a cortar aquí el vídeo y ya tenéis mi opinión de qué me parece esta actualización. Así que, nada, con todo eso me despido. Verberisco 81. Hasta próximos vídeos. Hasta luego.